...para la nota de hoy con nuestro reportero Andrés Gaparrós. En redacción nadie lo podía creer cuando vimos cómo entrevistaba a un fauna. Como lo oyen, con cuernos y todo. Hola, ¿cómo estáis? Seguimos aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga disfrutando de la cuarta edición del Salón Anima Comic aquí en Málaga. Vamos a contaros cositas. Por ejemplo, hoy vais a ver cómo hablamos. ¡Con un fauno! ¿Qué estás, amigo fauno? Pues ahora mismo, la verdad, un poquito... ¿Está lo huevo? Un poquito, la verdad. Esto pesa demasiado, ¿eh? Pesa, muchas horas ahí, calor. ¿Los ojos, las lentillas? No, los ojos la verdad que no me molestan. Lo que me molesta es que pesa bastante esto. ¿El cuello? Sí. ¿Son los cuernos lo que pesa? No, lo que pesa es la máscara. ¿La máscara? ¿Por qué? ¿Es de metal? No, es de silicona. Es un componente de silicona. Y es bastante gruesa y pesa. Eso es lo peor que podríamos decir de convertirte en fauno. Sí, bueno, y las plataformas también. ¿Son molestas? Un poquito altas, 20 centímetros. ¿A ti como organizadora qué es lo que más te gusta de todo lo que habéis montado? Porque hay mucha variedad, ¿no? Eso es como decir que niño no... Que niño propio eres. Sí, sí, es el clásico. A ver, nosotros lo que más nos gusta son los autores. Y la parte de conferencia y de clase. O sea, las masterclass que damos y el taller que tenemos de guaco montado, son lujazos. Andrés Caparrós, Málaga, Panorama. Bueno, el fauno saluda al programa Panorama, así que...